Sarandam, sarandam, sarandimu, sarandimu, no, sarandam. Yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en el portal. Sarandam, 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 que ha nacido en el portal, que ha nacido en el portal. Todos le llevan al mí, yo no tengo que llevar, yo no tengo que llevar, que con mi corazón que sirva de pañales. Sarandam, sarandam, sarandimu, sarandimu, sarandam. Yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en el portal. Sarandam, 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 que ha nacido en el portal, que ha nacido en el portal.